Buenos días familia, ¿cómo están? Sean bienvenidísimos a un nuevo video Y el día de hoy, me enfrenté, ya acabé de acabar A Eugenio Monroy de play en un Keeper Combat Así que, ojo, vamos a retrasar el tiempo unos minutos más Dice Rack Le invité a Kovic Monroy a ser un Keeper Combat Senior vs Junior, portero Chaparros contra altos Nos llevamos unos 20 años de edad ¿De qué año eres? 8-1 Yo soy 2002, 21 años, güey Pues güey, la verdad estoy muy contento Pero lo que no te dije es que quien pierda Ok, 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 ok Regala unos guantes, güey A esa banda, a la de ahí Así que comenten, por favor Porque quien pierda este Keeper Combat Les va a regalar unos guantes Evidentemente Unos guantes y una camisa Unos guantes y una camisa, me parece bien Órale Upgrade O sea, hay que pagar los guantes, precio completo Ok Y la camisa, precio completo Y el envío a la persona que nos esté viendo Así que comenten Para que podamos elegirlos, güey Elegirlos Monroy, ¿qué opinas de este encuentro? Ha sido muy esperado, güey Me la llegas cantando desde 3 heels Nada más que estaba parado de la rodilla Entonces no podía hacerlo Entonces, a ver, vamos a ver Vamos a decir una cosa Está calentito, ya entrenó Estuvo entero Yo estoy más frío que nada Hasta estamos como a 12 grados en Monterrey Entonces, no son excusas Son pareja para los dos Pero ando medio frío Son excusas Son puras buchas excusas Bueno, yo lo único que voy a decir es que Espero ganar por la juventud Que la gente vieja no nos gane JP JP, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 43 Ah, bueno Es de la tanda de... Yo estoy con Monroy Es más Vamos a escalarlo un poquito más Si el que pierde Dio más de 5 rebotes Da 2 guantes No manes, ok, güey Está bien Dale, güey Está bien, está bien, está bien Bueno, así que se pueden llevar Dos de ustedes unos guantes y una camisa O sea, dos guantes y dos camisas Pero rebote que cruce la media cancha, ¿va? El rebote ataque Sí, sí, sí Pues, usted que pausen el video En este momento Y comenten ¿Quién creen que va a ganar? Es evidente No decir nada, pero... Bueno, vamos No lo vean ¿Quién crees que gane JP? Daneta Sí, por juventud la traes ahí ganada Pero el coach es la... Dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo Entonces, este... Por ahí, por ahí Se puede colar el coach A que andes pagando dos guantes y una playera Pues esperemos que no JP se va a rifar grabando unos ganaderos Sí, claro Aquí vamos a rifarnos ¿Listo o qué? Listo, ya estamos Y el reloj Para que empiece el keeper ¿Listo? ¡Pieza! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Ah! ¡Uno! ¡No más! ¡Ahhh! ¡Qué mal! ¡Ahhh! ¡Qué mal! ¡Ahhh! ¡Qué mal! ¡Ahhh! ¡Qué mal! ¡Saca el ladillo! ¡Saca el ladillo! ¡Saca el ladillo! ¡Es... ¡Es... ¡No mames! ¡No veas wey! 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 ¡Te va a ganar wey! ¡Me estoy dejando! Las manos como los caballeros que son 2-2 ¿No? Vamos a 2-2 2-2 Pareciera que... Pareciera que toma ventaja la juventud pero rápidamente la experiencia alcanza ¿verdad? La están dejando arriba La están dejando arriba ¡Ah! Pasó bien cerca del narrador Y... No pasó, no pasó Todavía no se lleva nada gente Tiro de Pichardini Y ataja el coach Monroy ¡Perro del mal! 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 La metió al ángulo ¡Para la mierda! ¡Para la mierda! ¡Perro del mal! ¡Perro del mal! ¡Pero ni tanto! ¡4-2! ¡Para la mierda! ¡Para la mierda! Fuera Ya no bajó ese balón Ya no bajó ese balón Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo Buena atajada de Pichardini ¡Oh! Adentro a Cobra Y buena atajada el coach último tiro Pichardini ataja termina el encuentro ganó Rodolfo Pichardini 4-2 al coach Monroy se dan la mano un abrazo como caballero te voy a decir un tip a ver en los keeper combats o sea puedes no ser tan bueno como yo pero si le pegas bien pues no le pegas de en medio porque le das toda la chance al otro portero pero si le pegas de acá las orillas los 4 goles que te metí fueron iguales acá porque güey tú sientes que te vas a mover para acá o más bien te mueves para acá y siempre dejas tu lado entonces si te le tiras de las orillas siempre va a ser gol tipo 1-1 si le pegan apunten la portería no como yo en los días que tiré tiré 8 fuera de la portería chingado ¿cómo te sentiste? trae buena pata el coach la neta pero si el primer tiempo el segundo valió le dio un poco de frío al coach pero se van a llevar dos guantes porque iba a poner otros también vas a poner otros sí porque pues no hubo rebotes pues por eso pues era como en rebotes bueno está bien vamos a hacerle ok bueno hay otro retador pero este está bien fácil no juega sí no como el coach ya es cliente o ya es clientazo ya tengo otro cliente ok buen cliente en este lugar no es que te tratamos bien para que regreses sí es para que regreses pero ya saben si viven en Monterrey la ciudad de Nuevo León pueden visitar aquí a Play Sports Academy la neta está muy chingón los coaches especialmente uno pelón se llama Jaime pero de ahí en fuera la gente es muy chida los alumnos son mejores que los coaches eso les puedo decir eso definitivamente depende de qué alumno y depende de qué coach entonces muchas gracias la neta me la pasé a toda madre güey fue un placer darte a tu Pink Floyd y quien quiera retar no no es cierto porque luego te dejan caer la raza es muy ganchada yo soy a toda madre la neta juega muy bien el coach para su edad ahí estaba muy frío ese marro muy frío no se venció pasado mira les voy a poner ahí va mira mira no no esperense esperense ya vieron son dos keepers que ganan porque estamos fríos